Hola a todos Bueno, como siempre hay Muchos temas de los cuales Debemos hablar Ya le cambié el nombre Al canal Le puse más que cero Ahora ese va a ser Ahora va a ser ese El nombre del canal, entonces Peor es nada, digamos Y fuera de broma, peor es nada Peor es el silencio Y todo ese tipo de cosas Esa es una de las cosas Que debía informar También voy a hacer otros cambios En lo que es el aspecto principal Del canal No hay mayores No hay mayores Modificaciones por el momento Y tampoco va a haber mucho más Y ya Otro es que yo escribí este libro Hace mucho tiempo atrás Es una historieta La escribí, la hice Con un programa llamado Comipo, que es un Un programa para hacer mangas Es muy muy poderoso Pero Pero obviamente está pensado Digamos Solamente con ciertos Contextos en mente Tiene muchísimas posibilidades Yo lo utilicé para Escribir un resumen Un resumen de Los problemas que tenemos En nuestro mundo La idea es de que es un texto Diseñado para Jóvenes ¿No? Entonces digamos Jóvenes universitarios Primer año Esa es la idea Pero Creo que se necesita Más Conocimiento También es un texto Que requiere de la Complicidad De 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 Lector ¿Por qué? Porque a ratos menciono Deberían consultar esto Deberían ver esto Deberían ver Aquello Y Y no lo No lo elabore En su totalidad Porque este libro Yo tenía la esperanza De poder publicarlo En mi país Y pero ya tiene Pues aquí Ciento y tantas páginas El texto es de Ciento Ciento Cuatro Páginas Eso es mucho Y sale muy caro La idea era Colores Sale muy caro Publicarlo No 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 se pudo Lo subí a Amazon Pero también hay que Publicitarse Hay que estar Sobre el tema Hay que estar Recordando a la gente Hay que estar Promocionando El texto Así que Me temo que No 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 dio Resultado económico Entonces lo tengo Abajo Lo voy a poner En los enlaces de abajo Para distribuirlo De forma gratuita En otras palabras Cualquier persona Que quiera leer el texto Va a poder Verlo en la totalidad Está en mi bitácora Seamos sinceros También está en mi página De Facebook Quienes son mis contactos Pueden verlo en mi Facebook Y a ver si A ver si disfrutan Y se Y comprenden Y entienden algo Con Ese resumen Por favor Como siempre Si encuentran Algo de sentido En lo que digo Compártanlo Compártan el video Si quiera Una vez Ya ¿De qué voy a hablar hoy? Voy a hablar mal De algunas personas Y voy a hablar De un fenómeno El fenómeno es Las cámaras de eco Y vamos a hablar De Noam Chomsky Algo, algo 15 minutos Vayamos Vayamos rápidamente En primer lugar No sé por qué Recién se maneja Hoy en día Esa idea De las cámaras de eco ¿Qué es lo que sucede? O sea ¿A qué llaman El eco chamber De comunicación Y demás? Lo que sucede Es que con las redes sociales Y el consumo De internet Puede haber Muchísimo Confirmación Del prejuicio Entonces Digamos Tú tienes No sé qué Bendita idea Prejuiciosa De vaya uno A saber qué tema Y necesitas Encontrarla Allá afuera Para validártela A ti mismo Entonces Lo que tú haces Es buscar No sé La tierra es plana Y siempre encuentras Un montón de gente Y dices Sí La tierra es plana Es un complot Vaya uno A saber Quién gana qué ¿No? Con semejante complot Y engañando A todo el mundo Y todo lo demás Pero 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 por ahí Tú necesitas Confirmar Que eres una persona Especial Que has visto Lo que los demás No han visto Entendido Lo que los demás No han entendido ¿Les suena familiar? Entonces Lo que haces Es Entras a internet Buscas Y recibes La confirmación De ese Tu prejuicio De tu idea De lo que sea Que es La idea De la Sea cual sea La naturaleza De la idea Que tú Necesitas Confirmar Afuera Pero Que es Lo que tú Quieres ¿No? O sea Tu prejuicio Tu Tu Desconfianza Tu Paranoia Lo que sea Entonces En internet Se puede hacer eso Todo el rato Y Lo han mencionado Muchísimas veces Y de que la gente ¿No? De que no sale De su cámara De eco De que consume Las noticias Solamente De su tendencia Política Consume La información Que le conviene Y digamos Entonces Nunca se cuestiona Nunca se cuestiona Sus valores Nunca se cuestiona Sus datos Nunca cuestiona Su esquema De jerarquías Todo eso ¿No? Entonces Todo eso Es la cámara De eco Entonces Es decir O Y el sistema Dice O O Y ahí quedamos ¿No? En el O O O No No hay Preguntas De si está mal O está bien Siempre Ha sido Así Yo no entiendo Por qué manejan Yo no entiendo Por qué manejan Este concepto Ahora Bueno ya Tiene su ¿Cómo se dice? Tiene su Dinámica Particular Pero siempre Ha sido Así Hablemos De A ver Hablemos De la Jeroglíficos Y del Antiguo Egipto Porque hay Un caso Concreto En primer lugar Tenemos Que la Cultura Egipcia Mantiene Sus Arquetipos Mantiene Su Tipo De Diseño Mantiene Su Comunicación Gráfica Durante Más De Tres Mil Años Ha Transcurrido Más Tiempo Del Principio Del Antiguo Egipto Hasta El Final Del Antiguo Egipto Que Del Final Del Antiguo Egipto Hasta Nuestros Días Nos Falta Creo Que Mil Años O 700 Años Para Estar A su Mismo Altura El Tiempo Posterior A los Egipcios No Es que Tengamos Una Cultura Que Tenga Esa Edad O sea Dos mil Años Nada Dos mil Cuatrocientos Años Nada Nada No Hay Entonces Es una Cultura Completamente Longeva Completamente Longeva Disculpen la Expresión Mala Ya Entonces Si tú vas Al principio ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves en textos? En lo que ves en textos es que Digamos El Dios Apis Te beneficia de esta manera Y tienes que consagrarle las cosas al Dios Apis Y tienen que ser en estas fechas Digo fechas Y digamos Siguiendo este ritual Y que por lo tanto vive el Dios Apis ¿No? Entonces tienes un montón de ideas Que se repiten Y tú puedes ver que se repiten ahí Se repiten ahí Se repiten ahí Se repiten ahí Seguro que había alguien que decía Pero seguro que hay que hacer todo esto por el Dios Apis Y todos les decían ¡Buuu! ¡Facho! O algo por el estilo Y entonces ¿No? Hay una respuesta Hay una respuesta del medio Que anula La nueva visión Ya Eso es Cámara de eco Es el proceso Por el cual se reproduce cualquier cultura Cualquier cultura se reproduce Mientras alguien dice ¡Oh! Y alguien tiene que decir ¡Oh! Ese es Es un procedimiento de reproducción cultural De reproducción del discurso Todos pecamos de eso Todos pecamos de decir ¡Ah! Y buscar Que se lo confirme ¡Ah! Y de que las personas que opinen que ¡Ah! Se unan en grupos Y todo lo demás Entonces El ejemplo Del Antiguo Egipto Es válido Tienes tú Una serie Una Miles de Digamos En el primer periodo En el Antiguo Egipto En el Reino Viejo En el Reino Antiguo Tú tienes eso O sea Una forma de hacer las cosas Y cámara de eco O sea Se repite Se repite Se repite Se repite Y por qué puedo mencionar Ese periodo Porque hay un Colapso Hay un colapso En lo que se llama El primer periodo intermedio Y en el primer periodo intermedio Tenemos lo que son Los escritos del escéptico O algo así No me acuerdo el nombre exacto O los ¿Cómo se dice? Las enseñanzas Del descreído ¿Y cuáles son las enseñanzas del descreído? Son O sea Es un lamento Brutal Sobre el orden de las cosas Entonces ¿Qué es lo que tienes? Tú tienes cámara de eco En todo el primer momento Y solo se va a cuestionar Esa cámara de eco Cuando colapsa Cuando colapsa el sistema Cuando colapsa el eco Cuando colapsa Todos aquellos Mecanismos Que podían Propagar ese eco Repetir ese eco Que se repite Entre las personas ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que cuestionar Que andar cuestionando Que andar negando Lo que tú crees Sobre todo Tus fundamentos principales O ciertos aspectos De tus cuestiones jerárquicas No es algo Que nosotros hacemos Por instinto Todo lo contrario Nosotros Si por instinto Hacemos algo Es Cámara de eco Y eso siempre Ha sido así Podríamos buscar Cada momento histórico ¿No? Cómo se repite Y cómo ciertas opiniones Surgen En En los momentos En los que Tamalea algo Ya Hoy en día Culturalmente hablando En los que Tamalea todo Todo se va A la cachumba Ah por si acaso Me voy a cortar el pelo Y me voy a cortar la balba Yo creo que el fin de semana Me voy a cortar el pelo Porque la forma en que Tengo que peinarme Ya me tapa un ojo Y Y unos ratos Pierde Pierde visión periférica Ya Ya Bueno Entonces en nuestro tiempo En los que se cuestiona todo En los que todo está colapsando En los que culturalmente Somos muy pobres Ya vamos a hablar de eso En una ocasión Un poco más ¿Cuáles son las cámaras? Las cámaras de eco Siguen ahí Siempre han estado ahí Y las podemos ver Y las podemos notar Y tengo ejemplos Concretos Y ese ejemplo concreto Es Noam Chomsky En primer lugar Noam Chomsky Es obviamente un genio Creo que ya haberlo mencionado De alguna manera En alguna ocasión Mejor dicho Noam Chomsky Es un genio En lingüística Es verdaderamente Un genio En ese Su tema Y también Es un investigador Y Es una persona ¿Cómo se dice? Genuina y honesta ¿A qué me refiero con eso? No miente No miente No se inventa Mentiras Pero Es una persona Que era Izquierdista Cuando Era Un radical Izquierdista Cuando No era tan popular Serlo En otras palabras No es Una oveja más Es la oveja Es la oveja Es digamos El tipo que dice No O sea que se adhiere a una línea Y sigue con esa línea Y todo lo demás Ya Eso hace obviamente Chomsky Durante Toda su carrera Literalmente Porque ahora se lo puede ver Con unos videos Pues Ya El punto es Que dice un montón No dice tonterías Siquiera Sino una visión Inconcebiblemente Sesgada De las cosas Y todo el mundo La ha criticado ¿Por qué? Porque Porque la visión sesgada Es observable Por todos Digamos Que esto es Un lápiz Y alguien viene Y dice un lápiz Y él dice No, no Esto si se afila Si se afila Puede causar daño Sí, claro Sí, claro Pero ¿Quién está ocupado Digamos con eso? ¿Verdad? Entonces obviamente Es una simplificación De lo que es una postura Y todo lo demás Pero quiero mostrarles O sea, lo que quiero ilustrar Es de que él no miente Sino de que simplemente Agarra un aspecto Completamente caprichoso De lo que sea la información Y utiliza ese pedazo Entonces Cuando yo digo De que el tipo es Un taradaso Un taradaso Un pepinole Lo digo en serio Y es comprobable Y es demostrable Y se lo puede ¿Cómo se dice? Señalar Y todo Y se lo ha señalado Chomsky está Digamos Activo Políticamente Por si acaso Una vez más Dentro de su área Es un genio Fuera de su área Solo dice Macanas ¿Por qué? Por el sesgo O sea, es demasiado sesgado Ya Entonces tenemos Esa actitud suya Desde siempre Desde siempre Estamos hablando De los años 70 El tipo no sé Qué edad tendrá ahora Debe tener 80 O sea, yo soy un jovencito Es de los únicos contextos En los que soy un jovencito Ya Bueno Él tiene debates De los 70 En los que el tipo Que le está mirando Le está diciendo ¿Pero cómo vas a decir esto? Bla, 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 bla Y el otro No, pues El otro es ¿Cómo se dice? Una pared Una pared a la que no le entran los datos En otras palabras La información que él consume Es una cámara de eco Él tiene una postura Él tiene un prejuicio Él tiene algo Y lo que hace Con todas sus investigaciones Es confirmar ese prejuicio Confirmar esa Esa postura que él tenía No busca contrarrestar los datos Para nada No busca un debate Para nada Lo que busca Es una cámara de eco A un nivel muy culto Pero una bendita cámara de eco ¿Y cómo podemos saber eso? Porque tenemos los videos De los años 70 En los que Alguien intenta discutir con él Y el otro Puff Cero La tierra es plana No aguanta Mejor dicho No, no, no No se cuestiona nada Con ningún argumento Ya Y también tenemos Los 70 Que se encuentra Entre otros O los 70 Los 80 Con Foucault Y cuando se encuentra Con Foucault Que él también es De, digamos Izquierda Y todo lo demás Los dos están dando besitos Pues en el sentido intelectual De la palabra En otras palabras Alguien dice ¿Cómo se dice? Esto es opresión Y tú dices Oh, sí Estamos tan oprimidos Que yo sufro cada día Por esa opresión Y el otro le dice Sí, así es Así es Así es Y entonces Así están los dos En esa conversación Cámara de eco Foucault Foucault Que también es un genio Y Foucault Que digamos Se abre unos horizontes Con un kilo de ideas Y todo lo demás Tiene un montón de errores En su filosofía Tiene defectos Tiene problemas Pero ¿Los va a notar él? No En primer lugar Lo que él está descubriendo Es nuevo O sea A posteriori Es fácil Poder criticar algo Cuando es completamente nuevo Y cuando lo estás viendo De cierta perspectiva Debe ser difícil Debe ser difícil Construir algo ahí Con espíritu crítico Sobre lo que tú mismo Has encontrado Es difícil No es nuestro reflejo No es lo que hacemos Lo que nosotros hacemos Es cámara de eco Lo que hizo Foucault Es cámara de eco Y se nota Se nota ¿Por qué se nota? Porque Foucault Noé fue capaz De ver los defectos De sus propias ideas ¿Cómo las va a ver? A ver si cuando se encontraba Con Chomsky Chomsky Lo que decía Era decir Oh Estamos tan oprimidos No sé Él decía Ah Y el otro decía Uh Y Uh O sea Se repetía en el sonido Se repetía en la idea Entre ellos No hacemos las cosas De otra manera Hacemos las cosas Con cámara de eco Yo no puedo A mí me agotaría Me agotaría Yo puedo argumentar Y todo lo demás Porque lo que yo digo Es una verdad Fuera de mí En otras palabras Como es una verdad Fuera de mí Si tú te quieres enfrentar A la verdad que existe Fuera de mí Te vas a chocar Con el muro Ya Pero Pero A mí me agota Agota Me agota Tener que estar ahí Con la gente Que dice El gato es liebre Las cosas se comportan así Como sea Hay un mundo De gente ahí Hay el gran complot De los Illuminati En contra de la gente De que hay unos beneficios Este mundo corrupto Cruel y triste Y todo lo demás En otras palabras Ese grupo de gente Que Uno No entiende la naturaleza Del problema Dos Niega la naturaleza Del problema Tres Incluso si comprendes La naturaleza del problema No puedes hacer nada Respecto Todo ese tipo de personas Agota 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 tu energía Psicológica Agota tu energía vital Y todo lo demás Por eso no los buscamos Por eso no estamos ahí Debatiendo profesionalmente Debatir profesionalmente No es algo Que nosotros hagamos Como reflejo Hay que hacer los espacios Hay que construir Los espacios Hay que formar Los espacios Hay que obligarnos A ir a los espacios ¿No? Entonces Recuerden esto La cámara de eco Siempre ha sido El fenómeno intelectual Con el que se reproduce La cultura La cultura contemporánea En estos momentos Es un fracaso total Es un fracaso total Porque no se cuestiona A sí misma Todos los keynesianos Están ahí Diciéndose Ah que buen keynesiano Que eres Todos los fenómenos Todos los fenómenos Resultantes De las malas políticas Nos rodean Y no hay un cuestionamiento Automático Sistemático De ese conocimiento Y de esas políticas Y de todo lo demás ¿Por qué? Porque todo es una gran cámara De eco Y para que fracase Para que fracasen Las cosas Tal como han fracasado Ahora Hasta O sea Ahora Y están así Tiene que haber Todos un mecanismo De procesos Corrompidos Y el mecanismo De la cámara De eco Más que un proceso Corrompido Es una mecánica Muy fuerte Para repetir Confirmar Distribuir El error Una vez más Bueno Me habría gustado Detallar algunos aspectos Y todo lo demás Pero no hay tiempo Para todo Hay tiempo Para lo que se puede hacer Que es más que cero El nuevo nombre del canal Espero me ayuden A difundir De alguna manera Por el momento Muchísimas gracias Y hasta el día Miércoles